hijo pululo yo voy por cómo se llama por ana por anna maría pero mira no tiene una dura decisión porque también acordate que la mamá de fabry también dijo que quería con pululo 222 y a jugar menos está bueno yo le han salido que aquí ha mariconeado no sabe cuál es el problema a jugar que ha salido botón hay hasta una mirada ya está una mira la mirada lo que lo que hace es ocultarse lo más ve a tener que jugar si tienes no no yo creo que sí a la parte ya está no y no vos o no fregué chiclín viejo dije la chiclín que me ha salido bastante pero es para uno cuando va a un solo objetivo uno tiene que ser centrado pero tu objetivo supuestamente la chiclín pero al final nada o sea no me queda nada de que perseverar pero que si yo tiene esperanza o que no tiene esperanza el diablo lo que pasa es que yo no es mire lo que pasa es que como es que está bien es que está no puede hablar o tal vez y tal vez no es de que es como como quien dice probable probablemente ha causar hay una puerta abierta y eso y eso es bueno nada bueno nunca dijiste que no chiclín nunca dijiste que no está hablando según lo recuerdo aquí en españa es que yo estoy como vos enamorada del chiquitín no lo que veo así y calmate jocelyn así que no lo recordaba aquí va a decir que no chiclín no hay de la isola texiana y el montón de audios también bajaba un montón de audios así bien calladita no pero y después ya no casi no va a chiquitín no no la regañamos yo sí la regañé deja de hablar tanta ruta le dije yo con hueso hay un sonido ah es cierto cada vez que le cago un mensaje si le hace cuando el mensaje de voz cuando el mensaje de voz cuando el mensaje de así para él sonido personal que ya entendí o sea que es la forma como ya se comunica y a ver cómo la de tener ella va el baile a ella con la de tener mi ratita 2 no si te trata como de ratita trame volveré con mi ratón va él tiene como mi ratita 20 como mi ratón mi ratón favorita rato tuve rata rata la foto que le manda a ver juega las fotos pelados y pensaba que lo tenía bloqueado y tu inocencia me comunicaba ajá dejamos sus errores 23 años pero no viva a pura sacarlo dale digamos usted tiene su ex siempre lo mismo vayan te voy a decir la diferencia ajá ajá ok si voy a más ex a la mamá de emily gustavo déjame decirte que no es mi ex es la mamá de mis hijos y ¿sabes cuánto envío un mensaje? no una vez ¿dónde va? y y y la última vez que algún mensaje crucé con ella fue quiero ver ¿en el 2015 digamos? no tampoco va tampoco pero imagínate que cuando me mandó la foto de la emily mira cuando la foto de emily cuando iba a salir no sé qué el 12 de noviembre y ahora estábamos en un mes 4 de diciembre y antes de eso la última vez ¿12 de qué? el 9 de noviembre ¿del año? del año no de este año entonces vaya imagínate ¿y ella todos los días? ajá todos los días ¿no? ¿sí? ¿cómo no? entonces o sea yo no tengo ningún problema ¿de la mamá de su hijo? ajá ajá si tiene su teléfono no me gustaba oye el cal yo hablo con mi y a veces de vez en cuando me da mi ex y rápido me pido otra oportunidad dijo yo le hablo a mí es que es eso que dice la a mí me salió también y esto y lo primero es eso ajá hay más que imagínate que va por ejemplo a la zarca va mira fíate que pues si a mí no me ha ido tan bien y no sé qué y ahorita estoy solo me acabo de dejar con mi novia mensajes no son de amor nada alela 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 sin amor pero pero y no decir que con calela vos vos regresaba pues nada nada o sea él habla hasta te vas a ir para Estados Unidos por calela buenos días quien será que la de iniciar en ningún momento de eso yo hablo de amor o algo si creen que voy a hablar solamente frente a frente frente a frente hay que hablar solamente frente a frente con vos porque la verdad es que nos está cajando como payaso no la verdad mira no te creo es que la chicle siempre muere por explicar que no tiene nada y no le creemos es lo peor no me importa si me creemos no es que yo sé que no no te importa decir vos pero siempre que le da a demostrar que no igual si ando o no ando digamos ya no pasa nada por eso pero mira y no lo que te estamos diciendo pues no pasa nada porque él no está en el canal si yo pasaba con él no hay ningún problema exactamente no necesito una pareja no necesitaba una pareja y aquel que dijiste que lo iba a ver a cara sucio él él el estopón el salvador ni en taiwán ni en china ni en hong kong ni en tokio ni allá en madrid ni en españa ni en donde hemos recorrido todo esto no te creemos espérame la vamos a preguntar este niña ana anita solo niña ana o solo ana 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 usted le queda la chicle que ya no siente nada por armando mira mi chicle ay que lindo ya no ya no supuestamente desde mayo dice ella pero pero pareja o sea pero si se ven ocasionalmente y todavía pasa lo que pasa pero si hay si hay todavía como intimidad obviamente eso cuesta más todavía se mantiene se mantiene y más y más y más y más y él está insistiendo que miraba que aquí estoy esperando cuando ya no sé qué ya no sé qué ajá exactamente más y hace lo que no hizo como dice es un poco más ajá te vuelvo una relación solo para eso viejo y vuelve uno porque después de que pasa todo ese problema hace lo que no hizo y entonces como que vuelve dice es que si si todavía está en tu relación de amigos con derecho con el cuesta más no pero lo bien ahorita te ha estado en la oportunidad con otro amigo con derecho también chiquita bien está bien como alguien de fuera para que para si yo tengo alguien de afuera supongo por tu bien pero no me quiere hacer caso y me meto el problema y que quiere decirlo con esto que tiene alguien que tiene mujer eso jajaja jajaja pero este rosalba este quizá el último vídeo porque ya nos toca irnos son las 10 23 nos faltan en barcelona como unas 67 horas nomás porque más tarde no nos vamos más tarde o más temprano cuál es lo correcto decir de que más tarde o más temprano más tarde más temprano porque más tarde porque porque ya falta una hora y media para que termine el día va a ser otro día de la mañana temprano bueno así que gracias por todo Roxana de verdad que nos ayudaron muchísimo nos hicieron compañía anduvieron con nosotros nos aguantaron nos soportaron nos dieron comida nos mandaron pupusas que ricas que te cuidaron a la Nayeli se fue a estar de ella a dormir por acopiarnos al partido ahora esto con harto desvelada y sigue desvelada pero invitaron a pachangón fueron a dos noches seguidas desvelándose hoy pero con un único si el borracho y vale la pena desvelada los dolores o lo que sea porque hoy se llaman así por dolor de pierna porque por la caminada no porque el que de medio unido raro así en la parte del estario queda de lado como que parece mucho tener así la pierna en ese lado y el diablo que va a quedar con usted se va a quedar le dijo que se venga a dormir conmigo no quiere vaya para los mentiras a la hora de la hora dijo chuga se corren las bichas se lo dejan con la cara dijo chuga es que Ana tiene las recetas de la abuelita y le ayudó un montón a la Nayeli porque tenía bien hinchado el pie la mamá salvadoreña así así que gracias de verdad a las tres allá también María verdad María que está ocultándose ocultándose del frío no gracias también que estuvo de temprano con la Nayeli como las 4 o 5 quizás a dos a dos mi mamá me esperó en San compramos comida y ya pudimos a comer con ella donde se estaba quedando ah ok y a la cura yo le puse el orégano y pues gracias a Dios le bajó mucho si la información y hemos estado ahí hablando hasta el fin de mi día así que gracias de verdad a las tres también a Fátima que no pudo venir por el trabajo ahora si pero igual hay la salud en nuestra parte y la próxima la próxima dale che que emo a la Nayeli se apacela quieren ver a Nayeli vomitar denle cebolla yo quiero ver a Don Johnny no, que me apesta en la boca así eh, allí le quedo ven quiero ver no es de que la cebolla a mí no me hace nada pero si huele mal el aliento después y yo me la comiera porque no es nada y me gusta pero si es como el ajo más o menos el ajo el ajo masticado aunque uno se lave los dientes yo me comí el pedazo dos pedazos que me hice temprano me lo comí seguramente huele el vaso pero como el llorón igual se lo a huevo huele no 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 critican peores cosas lo metemos a la boca va viejo usted no es abuela todavía ¿verdad? no ¿por qué le decías abuela vos? porque yo la voy a hacer ah bueno vaya Roxana así que gracias de verdad me siento muy feliz gracias muchas gracias y cuando y cuando lleguen al salvador ya saben que ya nuestro humilde casa también es su casa así que por ahí le esperamos van a ir las tres juntas tal vez las cuatro también las cuatro perdón las cuatro cuando ¿qué mes? ah vaya vaya va entonces por ahí le esperamos así que no decimos hasta no decimos hasta nunca sino hasta pronto hasta la próxima baby así va y si no van ellos nos va a tocar venir nosotros otra vez a Barcelona entonces vienen a quedar con nosotros ah vaya vaya una pijamada ah bueno ¿quieres que caiga aquí? sí por favor le traiga allá así vaya ajá ya de ver Kiko la va a meter la va a meter la va a meter yo no voy a venir a vivir a Europa de verdad no desde que hoy día yo creo que ya vos pensías viendo que no solo Estados Unidos existe verdad aquí me voy a venir a vivir aquí a los tres años cuatro me va a salir la presidencia después de eso es más fácil porque Estados Unidos si ahí te vas ilegal olvídate te vas a vivir una pesadilla ya porque uno siempre está con la incertidumbre me voy a caer en un retén voy a van a venir a una redada voy a ah no puedo ir y venir a Estados Unidos sí claro sí cuando te hagas cañola yo creo que es más fácil tres cuatro años para vivir aquí sí sí es más fácil por lo menos cinco años sí para hacerse ciudadano por ahorita no pero si más seguido puedo estar viniendo ya venimos también nos ha pedido hay apellido que son descendientes de españoles es más fácil creemos pues como sale mi papá no la voy a dejar puta la mano también que mala que tenés novia ya verdad se me olvidó la pregunta que le iba a hacer al diablo era todavía sigue con la mona porque a mí me dice seguís con Armando vos seguís con la mona yo sí sigo pero te sigo queriendo vos también una cosa es serio una cosa es como es como una cosa una cosa también o sea no hay que dar amor a todas las partes y a todas las que le requiera va sí 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 voy por la mesa hablando de bolorio yo me voy a acusar no voy a acusar no voy a acusar es cierto ¿quién? ¿quién? no voy a acusar yo quiero acusar tiene que pedir la mano a la mamá también no hay otra viejo así la van a dejar pobrecita una de las veces que el diablo la pidió una mano igual a pedir la otra sí mando para quedar no era por de vos no de verdad gracias Roxana gracias María gracias Ana gracias por todas sus atenciones nos hicieron sentir como en casa así que de verdad muchísimas gracias sí nos llevamos sí así que de modo ¿te quieres ser abuelito? ay no o sea sí pero no con él dice hoy la noche después de va sí no cuajo por el frío no cuajo no cuajo no cuajo no cuajo no cuajo no cuajo en el helado con el frío con el cabello yo vale dale pues dale pues papá no cuajo no cuajo